Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi Hoy os traigo un haul de Shein que la verdad tenía muchísimas ganas de grabar porque me ha encantado todo lo que me he comprado y estoy segurísima de que este verano lo voy a utilizar muchísimo Antes de continuar te aconsejo a que te suscribas al canal porque es totalmente gratuito y así no te perderás ninguno de los próximos vídeos Si te gusta este vídeo por favor regálame un like y me puedes dejar en los comentarios que otro tipo de vídeos te gustaría ver También os quiero compartir un consejo acerca de las compras en Shein y es que aparte de ser una página web muy económica y que cada 2x3 te está ofreciendo códigos de descuento tienes también otra manera de poder ahorrar un poquito más y esto son las tarjetas regalo esto es porque te van a ofrecer más dinero de lo que tú estás pagando por ejemplo hay tarjetas regalo donde tú pagas 35 euros y te dan 40 así que ya te estás ahorrando 5 euros más así que yo os aconsejo que lo primero que hagáis es comprar una tarjeta regalo y lo segundo aplicar un código de descuento porque así os va a salir con estas dos cosas mucho más económico Yo no me enrollo más y... ¡Dentro vídeo! Lo primero de todo empezaremos por los bolsos y es que la verdad por culpa de una amiga me he vuelto fanática de los bolsos pequeñitos de estos que se llevan al hombro y quedan como por aquí porque la verdad es que para salir de fiesta van súper bien y para verano lucen muy bien en invierno creo que será un poco más complicado porque yo llevo chaquetas bastante abultadas y como que desaparecerá un poco entre el abrigo pero para verano la verdad es que me parece una idea súper buena y para salir de fiesta también hace poco subí a Madrid y la verdad es que me llevé un bolso de estos que son como medio largos y era como un poco incómodo y ella llevaba como uno pequeñito y la verdad es que es súper cómodo y así lo llevas como muy pegado para que no te puedan robar nada y además hay de muchos estilos, de muchos colores y la verdad es que me he vuelto loquísima comprando estos bolsos el primer bolsito que os voy a enseñar es este de aquí que la verdad me parece una monada tengo que deciros que todos los bolsos eran súper económicos creo que rondan entre los 2 y los 5 euros aproximadamente así que me compré un montón creo que me compré 7 como uno para cada día de la semana este de aquí es en color marroncito y tiene como una M la verdad es que es súper chulo esto está chapado como en color dorado y la verdad es que es bastante grande como para poder poner el teléfono las llaves, el pintalabios un paquete de kleenex o un paquete de chicles no puedes llevar la gran cosa pero la verdad es que cabe bastante bien por dentro os lo voy a estar enseñando también es así es bastante grande no tiene ningún bolsillito por los lados pero la verdad es que con lo chiquito que es enseguida vas a encontrar las cosas y la verdad es que me gustó muchísimo para cuando vaya en tonos así como blancos marroncitos bueno la verdad es que el marrón pega con casi todo y la verdad es que este en cuanto lo vi lo vi súper económico súper bonito y dije oye ¿por qué no? la verdad es que me ha gustado muchísimo ya lo he utilizado una vez y este verano lo voy a estar utilizando muchísimo el siguiente bolsito que os voy a enseñar es este de aquí que es como un color vainilla también es súper llevable con muchos tonos de color este tiene como un acabado de piel de cocodrilo y tiene estas cositas también como pintadas en tono doradito es bastante similar en cuanto a tamaño con el anterior os lo voy a enseñar también por dentro tampoco tiene ningún bolsillito pero la verdad es que la medida que tiene me gusta mucho porque es pequeñito pero no demasiado tenía algunos bolsos que eran como demasiado pequeños que casi el bolso perdona el móvil casi ni cabe y la verdad es que estos tamaños me están gustando muchísimo y por el precio que tienen la verdad es que son súper recomendables el siguiente bolsito es de color azul y tiene así como un acabado en charol la verdad es que me gusta muchísimo el color así como azul cielo y a diferencia de los anteriores estas cositas las tiene como en plata por dentro también os los voy a enseñar es así es en una pieza tampoco tiene ningún bolsillito y el tamaño es bastante similar al anterior y la verdad es que también me gusta mucho el siguiente bolsito es en color así como lila pastel súper bonito para verano estas cositas también están como en color doradito este es muy muy similar al primero que os he enseñado por dentro también es así en una pieza como todos los anteriores no tiene tampoco ningún bolsillito y otra cosa que tengo que deciros es que las cremalleras van bastante bien yo tenía miedo porque muchas veces los bolsos que son así como muy económicos las cremalleras no valen demasiado y estos la verdad es que funcionan súper bien no se quedan atascadas y la verdad es que pues esto por el precio que tiene te puedes comprar muchísimos y no repetir en toda la semana el siguiente bolsito es en color blanco y es este de aquí este es también con un acabado así como de piel de cocodrilo aunque creo que los otros dos es más bien piel de serpiente o sea hace como un efecto no es piel de serpiente pero es como más un efecto de piel de serpiente más como chiquitito y este de aquí es como más grande y este sí que creo que es como más piel de cocodrilo la verdad es que la formida que hace es muy bonita es muy chula luego también tiene estos acabados así como en tonos doraditos por dentro es muy similar a los anteriores tampoco tiene ningún bolsillito y este es el único que veo que la cremallera como que le cuesta un poco más no es que se quede trabada pero como que le cuesta un poco más así que con este tendré que ir con un poco más de cuidado pero la verdad es que también es súper bonito y el blanco para verano pues es súper ponible así que otro bolsito que voy a utilizar muchísimo otro bolsito que os voy a estar enseñando es este de aquí que este es uno de mis favoritos en color rojo vivo la verdad es que este para verano lo voy a estar utilizando muchísimo también tiene como un acabado así como en charol y tiene así como unas formitas en zig zag estas cositas también están en color dorado el único que tiene así como color plata es el azul que os he enseñado antes y este también es de una sola pieza tampoco tiene ningún bolsillito ni nada de eso pero os lo enseño por dentro básicamente para que veáis que está bien hecho que no hay como hilos por dentro o que se pueda dañar la verdad es que tiene muy buen acabado por el precio que tiene y pues nada otro bolsito más que voy a estar utilizando este verano y el último bolso que os voy a enseñar es este de aquí que es en un color así como marrón chocolate este es mi favorito la verdad es el que más me ha gustado este es como más acabado mate también tiene como sus formitas a diferencia de los anteriores no tiene como una cinta de color sino que este tiene como una cadenita también en color dorado y por dentro también igual que los anteriores es de una sola pieza no tiene tampoco ningún bolsillito ni nada de eso y mi recomendación es que cuando os lleguen los bolsos os van a llegar como con unas bolsitas así como hinchadas pequeñitas que la verdad no funcionan de nada porque los bolsos como que están medio aplastados y cuando los vas a utilizar están como deformados así que yo lo que hice fue pues llenarlo de a lo mejor cartones o bolsos de plástico para que pueda quedar relleno y así la forma se quede bien este por ejemplo le puse como una especie de de bolsa de plástico y lo que me faltaba pues puse así como papel de periódico veis y de esta manera queda como todo súper rellenadito y cuando lo vas a utilizar tiene su formita bien no está espachurrado ni está aplastado y así yo creo que los vais a conservar muchísimo mejor lo siguiente que os voy a estar enseñando es la ropita que la verdad toda es muy veraniega y me salió también súper bien de precio el primero que os enseñaré es este conjunto que es en color negro esto es lo menos veraniego que os voy a enseñar pero la verdad es que está muy bien para ahora antes de que llegue como el calor horrible te viene en dos piezas la parte de abajo es un pantalón que es como de poliéster elástico la verdad es que es muy cómodo de llevar y es bastante transpirable viene como estrechito por arriba y luego en la pierna se va ensanchando y se va volviendo como pantalón de campana este lo único tendré que ir a arreglarlo porque como que me viene como muy arriba de cintura pero la verdad que una vez arregle esto me parece súper bonito y la parte de arriba ya la habréis visto porque es el que me puse para hacer el maquillaje de Shiglam de Sunday Picnic es muy bonito también se lleva como con los hombros descubiertos y es de manguita larga que esto te lo puedes remangar un poquito y es súper cortito el top así que también es bastante fresquito lo siguiente es este top de manga cortita en color blanco este tiene un escote acabado en pico y la única contra que le veo a este top es que es bastante cortito en la zona de abajo entonces enseguida que levanto el brazo se me ve el sujetador así que seguramente lo mejor hubiese sido coger una talla más esta es la talla S lo digo en referencia si tenéis más o menos el mismo pecho que yo pues seguramente os venga mejor una talla más y no lo he dicho pero en el conjunto de antes el conjunto negro también es una talla S creo que todo me lo cogí en una talla S pero sí que es verdad que os aconsejo que miréis bien las tallas porque hay cositas que aunque vosotras seáis una talla a lo mejor está hecho de una manera que os puede venir mejor una talla más o una talla menos y en este caso una talla más seguramente me hubiese venido mucho mejor la siguiente prendita es este top de aquí que este tiene como unos tirantes que se atan en la parte de la espalda la verdad es que se lo vi a la chica y quedaba súper bien tienen en un montón de colores yo lo cogí en un marrón así como chocolate cálido porque tengo también un top en chocolate pero como muy oscuro y tenía muchas ganas de tener un marroncito así con este tono y la verdad es que también era súper económico es súper ponible por el color que escogí y es bastante fresquito porque es como muy abierto por la parte de atrás este yo creo que da igual la talla que cojáis la diferencia bueno va a ser cuánto de tapada estáis por delante pero por detrás como tiene esta cuerda tan grande si te viene un poco grande o un poco pequeño se puede ajustar y fácilmente te puede venir bien pero también la cogí en una talla S lo siguiente ya finalizando con las partes de arriba es este top en color blanco la verdad es que queda súper bonito y me encantó este me lo pedí en color blanco y marrón chocolate pero el marrón chocolate lo tuve que devolver porque aunque los dos pedí una talla S el marrón como que me venía muy grande supongo que a lo mejor alguien lo compró se lo puso le iba pequeño lo devolvió y ya lo dio así como un poco dado porque ya os digo que los dos era una talla S y el blanco me venía súper bien pero el marrón me iba como muy grande entonces supongo que será por eso ya veré si me lo cojo también en marrón pero por el momento lo tengo en blanco este color es súper ponible con todo que ahora os enseñaré las dos falditas siguientes y la verdad es que queda súper bien este top y lo siguiente y último acabando con la ropita son las faldas que os he dicho que son estas dos de aquí es la misma falda simplemente que me lo cogí en dos colores diferentes en marrón chocolate que el top que devolví era este color marrón yo me lo quería poner en conjunto pero bueno ya me lo volveré a coger y luego en este verde oliva que la verdad es súper bonito y para verano seguro va a quedar súper súper bien es así como de poliéster también elástico se ajusta súper bien a las curvas y la verdad es que es súper bonito continuando con los accesorios os voy a enseñar el cinturón que me compré es el primer cinturón que me compro en Shin y la verdad es que es súper bonito es esta cadenita en dorado y la verdad es súper bonita para ponértela con faldas con pantalones con vestidos la verdad es que es súper súper bonita queda como muy ajustada esto si te viene un poco grande como todo es como una cadenita lo puedes poner en cualquier huequito y la verdad es que es súper chula lo siguiente que me compré fue este conjunto de cadenitas que la verdad las está utilizando muchísimo vienen separadas la primera es esta de aquí es una cadenita súper simple en color doradito y luego la siguiente viene como doble en un lado tiene así como perlitas pequeñitas y luego la otra cadenita es como más lisa y una queda como más arriba de la otra pero la verdad es que también es súper súper bonito y lo último en cuanto a accesorios que os voy a enseñar son estas dos cadenitas de aquí compré una en plata y una en dorado son dos modelos diferentes pero es más o menos la misma cosa os estaré poniendo fotos de cómo le quedaba a la chica para que lo podáis ver a mí esto me pareció muy buena idea para por ejemplo cuando te pones un bikini pues ponerlo como accesorio o si te vas a poner una faldita y un top cortito pues que se asome la cadenita la verdad es que me parece muy buena idea y las dos la verdad es que eran súper económicas lo siguiente que me compré en cuanto a maquillaje son pestañas postizas me compré dos estilos diferentes uno sería este de aquí que si veis que faltan dos pestañas es porque las llevo ya puestas la verdad es que son bastante cómodas de llevar y son bastante largas así que yo os aconsejo que os las midáis y cortéis porque si no os va a sobrar muchísimo pero la verdad es que son súper económicas y te vienen muchas son reutilizables así que si las vas limpiando te van a durar varias puestas así que la verdad es que por el precio que tienen pues me parece súper buena opción y sobre todo si sois novatas estas son muy fáciles de poner porque si os fijáis en la parte inicial de la pestaña es como de color transparente es súper moldeable súper flexible y son muy fáciles de poner y las otras pestañitas que os voy a enseñar son estas de aquí aquí solamente os viene un par y estas si las veis más cortitas es porque están pensadas para poner solamente en la esquinita final del ojo estas que os he enseñado antes también se puede hacer si cortáis bastante pues tendréis simplemente para la esquinita final si lo cortáis sobre todo a cortaros de cortar la parte exterior nunca la interior siempre la exterior pero estas pues ya vienen cortaditas ya vienen pequeñitas y lo que me gustó de estas es que al principio viene como menos poblado pero al final tiene como mucho más volumen así que bueno las estaré probando y ya os contaré qué tal me ha ido y lo siguiente que os voy a enseñar en cuanto a maquillaje es esto de aquí que la verdad tenía muchísimas ganas de comprarlo a cual más bonito la verdad los dos son glitter en crema y la verdad es que funcionan muy bien no se cuartean y se secan rápidamente los dos son muy cómodos de llevar este es el que estoy llevando ahora mismo los dos son entre blanco transparente pero con destellos así como lilas depende de como le vaya dando el sol este de aquí tiene como formitas de estrellita de luna y este de aquí es simplemente glitter en puntitos pero la verdad es que los dos son súper súper bonitos y ya para terminar os enseñaré el producto estrella que compré en Shein que son estos brillitos de aquí que la verdad estaba loca buscándolos pero no los venden en ninguna tienda solamente lo he visto en Siglam y en tiendas por internet te vienen en dos colores uno que es como color así como más plata y el otro es como blanco con destellos multicolor que este es el que he estado utilizando en este maquillaje y para poder aplicarlo también me estuve comprando esta barra es una barra de silicona básicamente estas dos cositas están pensadas para las uñas pero lo puedes utilizar fácilmente para el rostro lo único que tienes que hacer es comprarte pues esta barrita simplemente le tienes que sacar punta y al ser de silicona se engancha con la piedrita aplicas un poco de pestaña perdona de pegamento de pestaña postiza y entonces ya directamente lo aplicas y la verdad es que es súper fácil y súper cómodo de utilizar y por cierto os había dicho que os había enseñado todo pero la verdad es que no se me olvidaba una última cosa que es este aparatejo que me compré también en Shein seguramente ya todas sabéis lo que es porque en TikTok como que se volvió súper viral y todo el mundo se lo empezó a comprar pero la verdad es que yo me lo compré hace poquito lo he estado probando y funciona súper bien en mi caso yo lo que hice fue ducharme por la noche secarme el pelo y dejármelo nada más un poquito húmedo y lo que tienes que hacer es como enrollar el pelo y te pones estas cositas y al día siguiente te lo quitas y ya tienes tus ondas que la verdad te deja como una onda súper natural si tú lo que quieres es una onda muy marcada esto solamente lo vas a poder hacer con las tenacillas pero si lo que quieres es una onda surfera más desenfadada más abierta pues la verdad es que funciona también súper bien y por el precio que salió la verdad es que bastante contenta y bueno chicos pues este ha sido mi último pedido de Shein la verdad es que todas las cositas me han gustado muchísimo yo espero de verdad que os haya gustado el vídeo os mando un besito enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!